Como un sticker, lenguajes adhesivos. Hola que tal soy Keds, yo hago mis diseños a mano con plumones y de ahí los escaneo. A mí lo que me gusta hacer es intervenir en los diseños, como he hecho de los Thundercats, de Dragon Ball, de marcas, de Chupa Pop. Desde un inicio a mí me empezó a gustar los stickers, pero a hacerlos diferentes, a muchas tintas, para que se vea una diferencia de lo que hago a lo que hacen los demás. Y así es generar una tendencia de que todo se puede modificar sin ningún problema y generar nuevos logotipos. He hecho de sonidos, como la changa, Siboney, también hago propas, bueno carteles a pinceles y así los voy pegando en la calle. Lo hago por puro gusto a la serigrafía, ya que lo vi en una expo de graffiti y de ahí empezó a gustar la serigrafía. Bueno, fui tomando los cursos y de ahí así nació. He hecho colaboraciones con Conter, que para mí simbolizó la música con la serigrafía. De que la serigrafía debe ir, bueno a mí me gusta hacer mis stickers con buena música. Y de ahí salió la colaboración con Conter. Otra colaboración he hecho con CEAP de Cancún, que ahí le puse su diseño, que como es una flama, como si yo estuviera controlando el fuego. Hice otra apenas con Moloso, que está su logotipo con un que tal cual, como si lo estuviera envolviendo. He hecho igual con Tange, que me acoplé a su forma de letras y saqué uno que dijera Kets en forma de sus letras. A mí no me gusta la simplicidad, me gusta que esto sea un reto para mí, sino una tinta que no me salió, hacerlo a más a más para que así vaya mejorando el registro. Yo soy de Ameca Ameca, trabajo en una farmacia, en un centro de salud. No me enfocó mucho a los demás, sino en mí. Sí veo bien todo el movimiento de los stickers, porque veo que ya todos se están esforzando en adquirir mejor adrible y hacer más laboreados sus stickers. Me gusta plasmar en mis stickers lo que viví, o sea, los Thundercats, los Dragon Ball, eso marcó mi infancia. Y he hecho stickers de la muerte, bueno, de las calaveras, porque he estado casi, no al filo, pero sí en peligro. Y por eso hago igual muchos diseños de la muerte, porque pues igual aquí no estamos para siempre.